Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol. Del Fúrgol en este video vamos a hablar de Irán y la política y de lo lindo que es esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. ¿Por qué decimos Irán y la política? Entonces en este momento no sabemos con qué equipo exactamente y con qué posibilidades puede llegar la selección de Irán para poder salir de su grupo o hacer un buen papel en el mundial ya que sus dos mejores jugadores fueron recientemente expulsados de sus equipos por razones de política de Estado, digamos, en Irán. Ellos no reconocen al Estado de Israel y tienen prohibidos a sus habitantes y sus deportistas participar en cualquier competencia incluyendo, me parece, olimpiadas donde se enfrenten a un rival de este país. Y en el caso de estos dos jugadores, a ellos les tocó jugar un partido, no sé si fue por Champions o por clasificaciones a la Europa League. Les tocó jugar, ellos juegan en el mismo club, en un equipo griego y les tocó participar contra un equipo israelí y aunque no viajaron para el partido de visita sí participaron del encuentro en el partido de local y fueron expulsados de la selección por un tema de Estado. Luego, primero se filtró, ya por medio de su técnico que no es iraní, es un técnico portugués, me parece se habían dicho en un principio que había sido por esta situación lo cual es obvio, especialmente si son los dos mejores jugadores del equipo luego la FIFA amenazó, digamos, a la Federación Iraní descalificándolos un poco a la amenaza, digamos era que los iba a descalificar del Mundial y los iba a desafiliar de la FIFA y no iban a poder participar en competiciones internacionales entonces cambiaron un poco la versión y dijeron que era por rendimientos futbolísticos lo cual es muy difícil de tapar puesto que no estoy muy seguro si son los únicos dos jugadores que juegan en Europa pero sí son los dos mejores jugadores de este equipo ya uno de ellos Haji Safi, el lateral izquierdo si regresó a la selección luego de la amenaza de la FIFA el sí regresó a la selección y ha participado en algunos encuentros después del incidente pero su otro jugador Masut Shahehaei no ha regresado a la selección ya, aunque los dos han manifestado su deseo de volver a la selección y de que se vieron obligados, digamos, a jugar por su club además de que sí cumplieron en parte con la política ya que no viajaron para el partido de de visita pero ha sido es un tema importante ya que si bien el lateral izquierdo sí regresó el mejor jugador de este equipo y el capitán todavía se encuentra, digamos, expulsado y no ha participado de los encuentros amistosos y de preparación para el mundial ya todo esto sucedió después de que Irán ya se había clasificado recordemos que Irán por eso estamos haciendo el análisis de los primeros equipos Irán fue el tercer equipo que se clasificó al mundial primero fue Rusia por ser local luego fue Brasil que se clasificó hace mucho y el tercer equipo en clasificar al mundial fue Irán entonces todo esto ocurrió después ya en todo caso vamos a hacer el análisis de este equipo como si este jugador fuese a regresar para tratar de encontrar la forma más difícil digamos que se le pudiese enfrentar este equipo y la forma más difícil de ganarle para el análisis y luego lo podemos hacer sin él ya esto ya lo hemos hecho en otros vídeos como por ejemplo mucha gente me escribió que Paulinho Fernandinho y Casemiro ya unos de ellos no juegan juntos nunca ya y yo los coloqué juntos de titulares al igual que el caso el caso de Coutinho que yo lo coloqué acá pero él juega acá últimamente donde ya Titey sacó a William y lo colocó a él puesto que él Coutinho ya en su club incluso ya no juega acá sino juega un poco más casi como delantero un poco más retrasado ya pero que hago yo con ese análisis yo siempre coloco lo que considero el equipo más difícil de ganar y trato de encontrar ya trato de hacer el análisis de esa manera y luego lo que hago es que suavizo o remuevo los jugadores para analizar las diferentes las diferentes posibilidades pero la idea es siempre analizar el equipo más difícil con el que se pudiese encontrar ya por eso muchas veces analizo incluso 16, 18 jugadores tratando de analizar todas las posibilidades pero en un principio siempre tratamos de analizar acá lo que pudiese ser el equipo más difícil a enfrentar ya en el caso de Brasil es un caso particular porque Paulinho digamos que es el jugador que digamos yo considero que no debiese jugar de titular es un caso particular primero recordemos que él jugaba en China y Tite igual lo colocaba de titular es porque Paulinho es su regalón ya él lo dirigió en el en el Corinthians me parece y él lo coloca porque es un jugador de selección y que entiende muy bien lo que el técnico quiere ya ahora bien si bien lo compró el Barcelona y se justifica un poco por ese lado que fuese titular ya él estaba por encima de otros jugadores que quizás en el papel pudiesen ser más interesantes y que incluso todavía lo considero de esa forma ya pero entonces para volver al tema vamos a analizar al equipo con sus jugadores más fuertes esperamos que este jugador regrese ya que pueda hacer una gran diferencia entonces vamos a hablar de él Masut Shoahaei no sé si los los nombres los voy a pronunciar bien pero lo más parecido que pueda o que yo crea que se pronuncien entonces este es el jugador más importante de este equipo esperemos que regrese como ya comenté tiene un gran control del balón es muy talentoso se saca jugadores se saca rivales y tiene gol y tiene pegada de fuera del área tiene pegada de larga distancia además se mueve por toda la cancha siendo su movimiento más común ya atravesar toda la cancha de forma diagonal pero él no necesita hacerlo con un apuro o sea él no se desgasta físicamente ya porque ya lo mencionamos por ejemplo bueno aunque no sé si lo mencioné explícitamente pero por ejemplo en el caso del partido de Chile contra Brasil que habíamos mencionado que Alexis Sánchez había atravesado ya él atravesaba toda la cancha pero eso solo lo pudo hacer en el primer tiempo y luego en el segundo tiempo ya no lo pudo hacer ¿a qué se debe esto? esto es un error en el fútbol que un jugador haga esto porque el desgaste físico que se produce es muy grande por eso en el segundo tiempo contra Brasil si bien en el primer tiempo Alexis Sánchez pudo recorrer toda la cancha ir al ataque y marcar muy bien a Dani Alves me parece que fue es un error porque lo hace apuradamente y no lo va a poder hacer durante todo el partido ya que esa es la distancia más larga desde acá hasta acá es la distancia más larga que puedes recorrer en el fútbol entonces es un error en el caso de Irán y este jugador no es un error que él haga ese movimiento porque él no lo hace apresuradamente ya el equipo de Irán es uno de los equipos tácticos más ordenados que hemos analizado en este canal el equipo más ordenado tácticamente que hemos analizado acá y que no fue un análisis profundo sino digamos superficial es el caso de Egipto que lo analizamos como para la final de la Copa de Naciones de África el equipo de Héctor Cooper habíamos dicho que era un equipo muy ordenado tácticamente ya digamos que de los equipos que hemos analizado acá en este canal este sería este va a ser el segundo equipo más ordenado tácticamente entonces él en realidad no necesita realizar este movimiento con rapidez él solo lo hace para apoyar a los jugadores ok donde muchas algunas veces lo vemos a él de lateral derecho incluso subiendo ocupando esa posición para ayudar a su lateral derecho y también lo vemos acá para ayudar al delantero e incluso bajando a defender por la misma línea ya aunque su movimiento más común es este ya tratar de ayudar al lateral derecho y pasar la pelota por el medio y luego él colocarse en esta posición y luego bajar hacia allá nuevamente ya aunque como mencionamos él siempre está allí él trata de estar allí lo más posible porque su técnico para él lo más importante es el orden táctico luego tenemos a Zafi como lo mencioné él sí va a jugar el mundial aparentemente ya que él ha jugado los últimos amistosos es un jugador es un jugador muy rápido tiene pegada también de fuera del área tiene gol y tiro libre ok básicamente su rapidez y él es el capitán del equipo cuando él no está incluso cuando él era jugador habitual en la selección ya ahora que el jugador ha sido expulsado él es el capitán derechamente luego tenemos a otro jugador muy importante para este equipo que es el arquero Alireza ya yo diría muchas personas podrán ver este equipo y no coincidirán conmigo ya pero para mí punto de vista este equipo está hecho en función de este arquero eso no quiere decir que el arquero sea bueno ya pero es un arquero que la razón por la que él es titular en este equipo es por su proyección y su visión ofensiva ya a diferencia de Claudio Bravo que tiene un buen juego de pies este arquero tiene una gran visión de cómo empezar el ataque pero con las manos él tiene un saque con las manos donde si él en un ataque se hace de la pelota él tiene un saque con las manos muy preciso para iniciar el ataque y muy potente que incluso llega a pasar la mitad de la cancha ya no sé si lo vamos a alcanzar a ver mucho en el mundial ya que los equipos van a estar alertas de esta situación ya pero él tiene un buen un saque muy largo con la mano y muy preciso ya entonces por eso digo que me parece que este equipo está hecho en función de ese detalle y también de las falencias de este arquero que se notó mucho después de que el equipo ya clasificó al mundial como fue uno de los primeros le quedaban algunos otros partidos y en esos partidos él recibió más goles fue porque el equipo ya como sabían que estaba en el mundial bajó la motivación se relajaron ya y recibió goles que generalmente él no recibe porque su defensa está al tanto de eso y ellos tratan de ajustarse a una forma de que el rival no aproveche las falencias de este arquero que son básicamente el tiro por abajo no tiene que ser muy esquinado pero los pelotazos a ras de piso incluso cuando no son muy potentes le hacen mucho daño a este arquero por el contrario por arriba es muy difícil hacerle el gol aunque su otra falencia son los salir a cortar centros digamos el juego aéreo un poco como tal cuando es muy dividido ya él comete muchos errores aunque debido a esta situación él ya sabe que eso es un problema para él entonces lo que vemos es que si hay un corner o un centro ya sea en movimiento o de pelota parada y él sabe que va a ser dividido él simplemente ya no sale a cortar sino que se queda dentro de los tres palos entonces esto es algo que los defensas ya saben y tienen en cuenta al momento de defender ya entonces por eso digo que este equipo está en función de ese jugador del arquero tanto por sus fortalezas como la visión ofensiva y también por sus debilidades luego tenemos acá a Gafuri como dije antes no estoy muy seguro de la pronunciación él tiene mucha proyección muy rápido tiene también pegada de fuera del área y tiene el centro alto que es el que yo llamo el centro tipo Alexis Sánchez ya que no es el centro normal no es el centro a media altura ni es el centro normal con efecto donde si un jugador no puede cabecear quizás el siguiente sí puede ya este es un centro alto donde el centro en realidad al jugador le va a caer muy desde arriba y él puede cabecear ya es el centro que yo llamo el centro Alexis Sánchez que es como muy arriba y sólo hay una oportunidad ya lo cual hace muy difícil hacer gol de centro ya que la pelota se eleva mucho y los defensores tienen tiempo de reacomodarse pero por otro lado en el caso de Alexis Sánchez que es uno de los que lo ejecuta mejor este tipo de centros son precisos ya entonces este jugador tiene ese tipo de centro que si bien no es la mejor forma de hacer un centro si es una herramienta que si se utiliza bien y si se ejecuta bien puede llegar a hacer daño eventualmente ya entonces en realidad los centros no son muy dañinos pero si tienen esa característica y cuando son precisos pueden hacer daños acá tenemos a Pura Li Han Ji que tiene muy buen juego aéreo olfato defensivo de anticipación ya cuando digo olfato defensivo quiero decir que cuando la pelota está cerca él más o menos a las posibles planteamientos que pueden ocurrir entonces tiene como una anticipación cuando la pelota está muy cerca que es diferente a buena ubicación que es cuando la pelota está más lejos los defensas se pueden ubicar con mucha más anterioridad eso digamos para explicar los términos que yo utilizo entonces la anticipación yo lo llamo cuando la pelota está más cerca eso es lo que él tiene tiene buena precisión muy buena precisión a la hora de tratar de sacar un balón y tiene buen pase corto hacia adelante ya lo cual no lo debería mencionar pero siempre lo menciono porque hay muchos centrales que no tienen ningún tipo de juego de pies entonces lo menciono igualmente y tiene salida como dije por el pase corto tenemos acá Jusseini ya Jusseini básicamente también tiene un poquito de anticipación aunque en menor medida y mucho juego aéreo mucho cabezazo también para ir al ataque ok ahora vamos con esa tolaji esa tolaji juega acá ya su mayor característica defensiva es la anticipación y tiene buena salida ok él no es un mediocampista defensivo como tal no es un número 5 pero la razón por la que el técnico lo coloca allí es porque su sistema defensivo básicamente se basa en la anticipación de esa forma ellos cubren muchas otras falencias que pudieran tener a la otra a la hora de defender entonces ellos básicamente el sistema defensivo de Irán se basa en un sistema de anticipación ya que tienen tres grandes jugadores que pueden anticipar y dos que se ajustan muy bien a ese sistema entonces ha sido el sistema defensivo que ellos han usado más frecuentemente luego tenemos acá a Ibrahim Ibrahim si es un mediocampista defensivo él si es un número 5 que juega allí pero el técnico lo coloca aquí por varias razones ya lo colocan acá por varias razones una razón es porque él tiene pegada se saca jugadores o sea le da más salida tiene cabezazo tiene muy buena ubicación y también es el encargado de cobrar los penales y los tiros libres entonces la razón por la que lo coloca acá es para darle al equipo equilibrio junto con Masud que es el mejor jugador del equipo y tiene a dos jugadores que si bien este es el mejor jugador del equipo este también se pudiera considerar un jugador un poco habilidoso o dentro de sus posibilidades que le pudiera dar al equipo alguna organización creación para crear oportunidades y dejar a Esatola G más atrás y de esta forma él tiene su sistema defensivo de anticipación y tiene un número 5 que tiene mucha proyección y un jugador habilidoso que le da digamos simetría al equipo vamos a llamarlo de esa manera ahora por acá tengo a Johan Bakas Johan Bakas quizás es el punto más débil de este equipo junto con el arquero el arquero es como un poco digamos vamos a decirlo es muy bueno para algo y muy deficiente en otros aspectos digamos que este es el equipo el punto más bajo del equipo es este jugador él falla muchos goles aunque tiene muy buena ubicación pero tiene muchas dudas a la hora de definir este es un jugador que es el típico jugador que uno dice lo más difícil lo hace bien y lo más fácil no lo hace bien este es un jugador que bajo presión ya porque si ustedes yo sé que me pueden escribir algunos de ustedes es un jugador que ha hecho muy buenos goles muy bonitos goles pero la cuestión es que cuando él está bajo presión cuando él está bajo marcación de uno o dos más jugadores muy cerca y él tiene que tomar una decisión rápida le va muy bien cuando está bajo presión le va muy bien y ha hecho goles espectaculares pero cuando es un jugador que va solo o con una marca más alejada y tiene un poco más tiempo le entran dudas y la verdad que define muy mal en esas circunstancias ya entonces es un jugador que quizás con un poco de trabajo puede ser mejorable ya donde se le puede decir al jugador imagínate siempre que tienes a alguien respirándote en la nuca y que tienes que tomar una decisión rápida ya no dejes que las dudas te entren y simplemente actúa lo más rápido posible como si estuvieses bajo presión ya luego tenemos por acá a Taremi que también es otro punto bajo de este equipo el punto el mayor problema de este equipo es los delanteros ellos fallan muchos goles este equipo falla muchos goles ok en el al menos en el ámbito de sus eliminatorias que son las de Asia ellos se generan muchas ocasiones pero fallan mucho ok en el mundial si se enfrentan a otro tipo de rivales quizás no se genere en tantas ocasiones pero es bueno mencionar que en situaciones normales cuando ellos se enfrentan a rivales similares ellos generan muchas ocasiones pero fallan muchos goles demasiados goles entonces otro equipo que hemos analizado antes en este canal y que hemos dicho que fallan muchos goles fue Croacia que dijimos que el único delantero que utilizan lo utilizan más por sus características defensivas y empezar a direccionar o mover al rival en una dirección u otra al momento de atacar y por esa razón es un jugador que le cuesta mucho siempre llega un segundo tarde para los goles y yo diría que después de Croacia debido a que se generan muchas ocasiones porque ellos tienen muchos creadores de primer nivel el siguiente equipo que hemos analizado en este canal va a ser este que se genera muchas ocasiones y las fallan ya Taremi tiene mucha pegada es un jugador semi acrobático es un buen jugador hace muchos lujos pero falla muchos goles o sea yo derechamente le diría a este jugador o lo utilizaría solo como asistidor ya y para que aporte un poco en la salida ya que el técnico no lo manda a defender porque para el técnico lo más importante es el orden táctico y él no permite que ninguno de sus tres delanteros baje a defender ok aunque no sabemos eso son circunstancias normales no sabemos en en el mundial cuando le toquen rivales que posiblemente sean superiores quizás el técnico mande a sus jugadores a bajar a ayudar en la defensa o a que estos se peguen más y ellos ayuden en la defensa por afuera y de esa manera pueden seguir utilizando su sistema de anticipación ya que si colocan a estos a ayudar acá al centro van a perder un poco el sistema de anticipación que ya a estas alturas lo dominan muy bien y fue uno de los secretos por los cuales este equipo se clasificó con mucha anticipación luego tenemos acá Asmun que tiene muy buena mague tiene gol es el mejor jugador dotado técnicamente de todo el equipo incluso más que Masud que es el mejor jugador del equipo en cuanto a talento aunque no sabemos si va a jugar o no el mejor jugador técnicamente es Asmoun ya y tiene su sello digamos particular es que él siempre va a tratar de hacer el autopase siempre va a tratar de hacer el autopase incluso cuando él habilita o cuando él hace un pase normal él trata de hacerlo parecer como si fuese un autopase entonces como ya tiene el autopase tan muy muy bien muy buen patentado muy bien patentado él siempre va a tratar de hacer el autopase incluso cuando realiza un pase normal y de esa forma él logra que su defensor se quede con él o que corra en la dirección que se piensa que él va a ir al autopase ya entonces eso lo hace este es uno de los casos que muchas veces estudiar a un jugador puede ser con anticipación puede ser peor ya que vas a pasar todo un partido pensando que el jugador te va a hacer un autopase y en realidad cuántos autopases exitosos se puede hacer un jugador durante un partido quizás uno ya entonces quizás tener esa información antes del partido es uno de esos casos que puede resultar peor ya porque precisamente por estar esperando un autopase puedes cometer cinco errores en un partido en lugar de que no sepas nada y a lo más vas a cometer un error que es cuando te hace el autopase claro que un autopase bien ejecutado puede costar un gol y la única vez que te equivocaste te salió cara en cambio si te equivocas otras cinco veces quizás no te cuesta tanto aunque para él él saca muy buena ventaja a esta situación donde los defensores generalmente se quedan con él ya porque sus pases él incluso los hace parecer como autopases como que él la va a seguir buscando ya entonces como se le gana a este equipo a este equipo se le gana hay varias formas de ganarle bueno es muy difícil ganarle a este equipo vamos partamos por allí es muy difícil ganarle a este equipo porque tácticamente son muy ordenados ellos básicamente juegan así ellos no se mueven lo único que ocurre ya es que ellos siempre mantienen la otra razón por la que es difícil ganarles es porque ellos mantienen su sistema defensivo de anticipación estos dos jugadores son los únicos que tienen permiso de a moverse de desordenarse tácticamente donde este por ser un número 5 es el número 5 nato de este equipo no importa por qué lugar venga el ataque es él es el jugador que va a ir a hacer el trabajo sucio y Masut o Amiri que es el que ha venido sustituyéndolo ya que es un jugador de similares características pero obviamente nunca del talento de Masut ya Masut va a ir a la presión y él es el que va a venir a hacer el trabajo sucio y este jugador que es el que normalmente hace el trabajo sucio en los equipos él no lo va a hacer él lo que va a hacer es tratar de buscar la anticipación de la siguiente jugada tratar de anticiparse la siguiente jugada o bloquear una posible anticipación de modo que la jugada continúe por un lado menos peligroso ya entonces básicamente estos dos son los únicos jugadores que tienen permiso de desordenarse tácticamente es un equipo al que es muy difícil ganarle tácticamente digamos por eso digo una de las formas de ganarle este equipo es obviamente si ellos se enfrentan a un equipo en el cual los nombres o el talento es superior ya podríamos muchos me podrían decir bueno pero eso sucede si juegas contra cualquier equipo que tiene más talento no porque muchas veces lo sabemos por el caso Pisi ya muchas veces tienes un equipo que es superior a otro y no ganas por una táctica muy mal diseñada ya pero en el caso de Irán como ellos se desordenan muy poco incluso si se enfrentan con un equipo que esté tácticamente mal diseñado ellos son muy vulnerables a la calidad de un rival o no ya ahora tácticamente en sí cómo se les gana debido a que sus tres delanteros no bajan a defender una forma de ganarles a ellos tácticamente es con superioridad numérica tomar un riesgo y colocar mayor cantidad de jugadores en ataque de los que ellos puedan tener en defensa es un riesgo porque si se pierde la pelota a ellos les va a resultar muy fácil armar la jugada de regreso de vuelta pero esa es una forma tácticamente en la que se puede reducir a este equipo además si se va en el equipo rival con superioridad numérica lo más lógico ahí sí sería que estos jugadores no es que se desordenen tácticamente sino que se vean obligados a marcar a los jugadores que generalmente es que van a defender y los pueda forzar a generar un error especialmente si estos dos delanteros en lugar de hacerlos meter por las orillas por las bandas tratar de que ellos vayan entre medio de alguno de estos cinco jugadores de esa forma estaríamos el equipo rival estaría interrumpiendo por momentos del partido su gran sistema que es la anticipación y la otra forma de hacerle daño a este equipo tácticamente es con mucha rapidez en el ataque lo cual es difícil si no se da la oportunidad entonces por esta razón es que Irán es un equipo muy difícil de ganar si por esta razón clasificó tan rápido a la copa del mundo ya y si regresa su jugador estrella si regresa su jugador estrella es un equipo que puede dar la sorpresa en su grupo definitivamente es un equipo que puede complicar al cabeza del grupo o a quien sea ya porque solo basta que empate con el cabeza de serie solo basta que le complique la vida a un equipo y luego cuando se enfrenta a sus rivales más parejos puede conseguir una victoria y puede avanzar pero básicamente yo condiciono el éxito de este equipo en la copa del mundo a este jugador si regresa o no ya si el jugador no regresa igual le veo posibilidades ya porque tácticamente lo tienen muy claro tienen un sistema defensivo donde conocen sus falencias y sus fortalezas y eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado si fue así le pueden dar a like lo pueden compartir y no olviden suscribirse de esta manera no se pierdan mi próximo video se despede ustedes de la biblia del fúrgol del fúrgol